bien sean sean bienvenidos todos sean bienvenidos todos los amigos estamos ya presenciando este acontecimiento acá donde dianita y chepito van a contraer matrimonio así es de que ya preparando verdad lo que es el acta donde se va a llevar a cabo todo lo escrito y plasmado allí así de que si estamos listos allí ya con con la notaria y pues podemos empezar allí ya cuando ella diga este día pues estamos reunidos con el objetivo de celebrar el matrimonio civil de josé roberto y de Diana Yamilet la presencia de los testigos que ellos son parte importante de este acto así como todos los que están acá presentes cuando pasen los años y se acuerden que cuando celebraron su matrimonio se van a acordar de todos los testigos que estuvieron acá pero los principales porque la ley de asilo establece pues son acá hay dos que son los que van a firmar los documentos pero pues acá en realidad todos somos testigos del acto del matrimonio vamos a dar inicio no sé si va a dar las palabras no sé si va a dar las palabras o va a dar al agradecimiento a Dios no sé si lo van a hacer no sé si va a dar las palabras no sé si va a dar las palabras no sé si va a dar las palabras o continúa no hombre es que solo a uno me da dos volúmenes es que son los dos de arriba y primeramente darle gracias a Dios por que lo permite este para mi es un regalo porque sinceramente yo le pedía mucho a Dios un día poder casarme y encontrar a una sirenita o una princesa y pues Dios me lo consiguió y creo que se hasta pasó porque me lo dio re bonito y este me siento muy contento y nervioso a la vez porque es la primera vez y le agradezco mucho a mis padres que los aconsejaron mucho a los sueldos por ahí están las sueldas y el suelo también pues que me dejaron girar a la casa y este gracias por estar presente a los amigos que lo están viendo a todas las personas que los apoyaron y a la familia de Salvador God que siempre han estado con nosotros lastimosamente Manuel no está presente pero es una gran persona nos ha aconsejado mucho a Elías también todos les agradezco mucho de antemano que estén presentes bueno pues yo darles las gracias generalmente a Dios y también a ustedes por ser presentes bueno pues darle gracias a mis padres por haberme aconsejado también a mis suegros porque me han aconsejado también bastante y a todos los amigos que me aconsejaron también darle gracias a los amigos de Salvador God por estar presente también darle gracias a Manuel que lastimosamente no pudo estar presente pero les doy las gracias también a Elías muchas gracias vamos a continuar nuestro código de familia establece vamos a dar lectura a algunos artículos que la ley establece para el acto del matrimonio primeramente en el artículo 11 del código de familia establece cuál es el concepto de lo que es el matrimonio y el matrimonio dice que es la unión legal de un hombre y de una mujer con el fin de establecer una plena y permanente comunidad de vida lo que significa verdad que a partir de este día ustedes ya forman una unidad forman una comunidad ya no es solo Diana por un lado o solo José Roberto por otro sino que ya forman una comunidad ustedes vienen a formar para una familia con la obligación porque a partir de ahora ustedes tienen obligaciones y también tienen derechos pero son similares para ustedes a partir de ahora pues tienen la obligación o el deber de vivir juntos porque ese es el objetivo por el cual ustedes están contraintos matrimonios deben guardar tranquilidad deben asistirse en todas las circunstancias en las cosas buenas en las cosas malas que puedan venir porque ya van a ser unos solos entonces ustedes tienen la obligación ¿verdad? como comunidad que están formando este día de permanecer juntos y deben de tratarse con respeto con tolerancia y con consideración ¿verdad? cuando por ejemplo uno de los dos está enfermo cuando tiene algo ¿verdad? uno tiene que cuidar al otro y el otro asistir ¿verdad? o atender al esposo o al esposo ¿verdad? porque para eso es que están contraintos matrimonios ¿verdad? el artículo 36 del código de familia se lo puede leer y dice que aquí menciona la igualdad de los derechos y de los deberes los cóndigos tienen iguales derechos y deberes y por la comunidad de vida que entre ellos se establece deben vivir juntos deben guardarse fidelidad deben de asistirse en todas en todas las circunstancias y tratarse con respeto tolerancia y consideración acá la 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 ley establece que la la única manera que ustedes pudieran vivir separados por decirlo así es cuando hay circunstancias de fuerza mayor ¿verdad? como por ejemplo cuando las personas tienen que salir fuera del país por la misma situación o las mismas necesidades que tengan en su matrimonio pues es la única la única salvedad digamos ¿verdad? que tienen tienen que pueden estar separados de lo contrario pues el matrimonio es para estar juntos para vivir juntos para como les decía yo antes para asistirse ¿verdad? en todas las circunstancias que conllevan de aquí para ahí en su matrimonio ustedes como todavía no tienen hijos ¿verdad? pero la responsabilidad que ustedes les nace a partir de ahora ¿verdad? también va a ser con sus hijos ustedes van a tener la obligación de mantener en un seno familiar ¿verdad? en un hogar poder crear a los hijos que ustedes decidan tener ¿verdad? ustedes deben de brindarles a esos hijos lo que lo que digamos las necesidades más básicas ¿verdad? que es pues la crianza la educación ¿verdad? que es las herencias más importantes que se le pueden dejar a los hijos en este tiempo ¿verdad? que es la protección la asistencia deben de cuidarlos saberlos educar ustedes dicen que están en una de las cosas de la iglesia y eso pues de la mano de Dios ustedes saben que es todo saludable ¿verdad? el deber de ustedes a partir de ahora cuando ustedes decían que tienen hijos también ya va a ser la responsabilidad que cada uno tanto como mamá como papá van a tener con esos hijos ¿verdad? así van a ser ustedes eso es lo que ustedes tienen que pensar porque hoy ya van a pensar al futuro ¿verdad? ya no es solo uno o solo el otro como les decía anteriormente ¿verdad? a partir del matrimonio pues se les exhorta se les llama a vivir en unidad familiar como les decía yo que ustedes están en las posiciones de la iglesia es importante porque eso les ayuda a mantener una relación sea buena pues después una relación normal una relación que sea de la mano de Dios pues ustedes saben que eso siempre todo es sale de la mejor manera ¿verdad? entonces yo los invito a que a partir de ahora que ustedes ya son un matrimonio porque a partir de ahora ustedes ya son esposos desde el momento que ustedes firman los documentos ¿verdad? aunque todavía no estén en la alcaldía pero ya son esposos ya están casados porque el matrimonio se perfecciona con el simple acto es lo que estamos haciendo ahora ya lo de los documentos y lo que hay que llevar al alcaldía y todo eso pues es lo que sigue pero el matrimonio está consumado a partir del acto del matrimonio es lo que estamos haciendo ahora le voy a dar lectura a otros artículos no se los voy a leer todos porque son muchos no se me van a dormir entonces mejor no los vamos a leer todos los más importantes tal vez los más importantes vamos a leer el 38 que dice que son los gastos de la familia los cónyuges deben sufragar en proporción a sus recursos económicos los gastos de la familia si uno de ellos no tuviera bien en los áreas de un momento al niño el desempeño del trabajo del hogar o el cuidado de los hijos se estimará como su contribución a tal gasto con el mismo significado que las aportaciones del otro lo que implica aquí verdad o lo que el artículo quiere o la ley quiere decir es que por ejemplo uno de ustedes trabaja o el otro no trabaja a veces decimos que no trabajamos pero las cosas cuando más trabajamos verdad que no tenemos un trabajo de salir porque seamos empleados entonces pero si Chepe trabaja y Diana no no pero ella se queda en la casa y que más trabajo que el de la casa verdad entonces eso ella con eso va a estar sufragando lo que a ella le corresponde como esposa eso es lo que le establece por eso es que son partes iguales por eso es que bueno normalmente pues aquí no se vea pero creo que los hombres son los que trabajan más no sé en aquí que salen al campo y todo entonces siempre ajá o es igual ajá entonces pero ahí se complementa se complementa y ya está el aporte de uno y está el aporte del otro verdad que es lo que como esposos pues deben que les sufragar en la cooperación el artículo 39 les dice que ninguno de los cónduges podrá limitar el derecho del otro a desempeñar actividades lícitas o a emprender estudios o perfeccionar conocimientos y para ello deben prestarse cooperación y ayuda cuidando y organizar la vida en el hogar que en modo que talas actividades perfeccionamiento o estudios no impidan el cumplimiento de los deberes que la ley de los fondos tiene que decir que uno siempre va a apoyar al otro las decisiones que tomen en la cuestión del trabajo o en lo que ustedes piensen en su trabajo cuáles son sus planes pero ustedes siempre uno va a apoyar al otro o Diana le va a decir a usted pues no no hagan esto o de igual manera esto como ellos sino que y es cooperación de igual manera el cuidado de los hijos ustedes saben que ya no va a ser solo de ella también de cada vez ambos tienen la responsabilidad la responsabilidad de los deberes como es a partir de ahora como les digo pues ustedes pasan a ser uno solo ya no solo Diana ni solo Chérez ya los dos juntos ¿verdad? todos los artículos que sean importantes y los deberes como les dije es lo más esencial ¿verdad? los deberes y los derechos que cada uno de los dos tiene los demás pues habla de impedimentos y cuestiones que en este caso pues no competen ¿verdad? porque no hay impedimentos para contraer matrimonio si no no estuviéramos aquí yo sé que ustedes han decidido contraer matrimonio de manera voluntaria ¿verdad? porque nadie los está obligando a hacer porque eso es una de las características importantes que deben de conocer o saber ¿verdad? que el matrimonio se hace por el libre y mutuo consentimiento de la paz ¿verdad? no es que haya una obligación o haya algo que esté haciendo que ustedes contraen en matrimonio solo que es por voluntad de los hijos ¿verdad? entonces pues yo los invito a que a partir de ahora pues ustedes vivan en matrimonio como debe de ser vivan en matrimonio quédense no peleemos ¿verdad? no hay que no hay que discutir hay que ser tolerantes porque eso en este tiempo es bastante necesario hay que ser tolerantes hay que hay que ser fieles hay que estar practicar todos los valores para que en el matrimonio pues todo vaya bien ¿verdad? pues entonces vamos a proceder yo lo voy ustedes no se van a parar yo lo voy a proceder a interrogar y ustedes van a responder si quieren así es bueno si quieren hasta con el doctor ¿los puedan poner? sí ustedes no se van a parar no se van a parar